Tú, estás pa' comerte toda esta ojita, si estás tú Te ves tan rica, esa carita, si estás tú Ay, hace que la nota nunca sé más No se vuelta nada, si estás tú Yo no sé ni qué hacer Cuando estoy cerca de ti Tus ojos color café Se apoderaron de mí Muero por un beso de esos que no son de amigos Me di cuenta que por esa sonrisa yo vivo Cuando cae la noche Siempre me tira Le digo los planes y si la busco de una se activa Tráete la ropa, si tarde se acaba el party Yo te dejo un ladito aquí conmigo Tú, estás pa' comerte toda esta ojita, si estás tú Te ves tan rica, esa carita, si estás tú Ay, hace que la nota nunca se va No se vuelta nada, si estás tú Tú, estás pa' comerte toda esta ojita, si estás tú Te ves tan rica, esa carita, si estás tú Ay, hace que la nota nunca se va No se falta nada, si estás tú No se falta nada, bebé Dice Ay, que yo no quiero a más nadie Que no seas tú en mi cama Baby, cuando te despiertes Levanta mente que te vaya Solo tu boca es lo que es desayuno Siempre aprovecho el momento oportuno Como yo no hay ninguno Déjame ser tu número uno, baby Tú, estás pa' comerte toda esta ojita, si estás tú Te ves tan rica, esa carita, si estás tú Ay, hace que la nota nunca se va No se vuelta nada, si estás tú Tú, estás pa' comerte toda esta ojita, si estás tú Te ves tan rica, esa carita, si estás tú Ay, hace que la nota nunca se va No se falta nada, si estás tú No se falta ni nada, bebé Yeah Trabo, Alejandro Coya Con la Honey Booth Tu verse entertainment Con la Sensei He's a nice guy Baby 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 Girl Cambia el paso 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 All she wanna do is just, 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 just Su vida está mejor ahora sin él Sabe que sus caderas no le fallan No necesita nadie pa' estar bien Ella no falla, ella no falla Baila, tú quieres baila, yo estoy pa' baila Esta vez tu lado es lo mejor que me ha pasado Tú me gustas así natural Yo soy loco con verte bailar Mata la liga pa' ti ya es normal Hacemos un video y nos vamos a pirar Baila morena Combinamos como mar y arena Tú te luces y luces y le prendas Tú me like Espero que entiendas El ojo de tu sonrisa me enamora Te beso y pasas las horas Con...